Hola buenas, estamos de vuelta al combate en Kaitos, vamos ya por las últimas partes del juego, en teoría solo me quedan dos zonas y se termina ya. Espera, 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 fue último lo que hice, quiero decir, recordadme un momentito. Vale, creo que tengo que ir a la nave. Pues sí, me llevo automaticamente. Perfecto. ¡Vamos a dar la nave! ¡Vamos a dar la nave! ¿Viste? ¿Tienes preparado? ¿Puede? ¿Puede que queramos caer en ese...? ¿Correcto? ¿Correcto? Estoy empezando a tener el segundo. Es demasiado tarde ahora. Vamos a trastar a los grandes. No hay problema. 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 ¿Crees que Gramp me dijo que elegía a mis amigos muy inteligente? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿En serio? Vale, perfecto. 6 horas menos, ¿no eran? 8. Vamos a guardar primero todo. Ah, supongo que estarás desayunando. ¿Qué es esto? ¿Qué crees que son esos bichos? Parecen como larvas o algo así. ¿Y por qué te ha dado por venir aquí a verme? ¿Qué ha dado por curiosidad? No sabía que tenía esa cosa. Sigo pensando que estaría bien que hubiese algún ataque que hiciera en área. ¿Qué es esto? Ah, coño, la cámara foto rara esta que compré. Bueno, que me dieron. Ahora está congelado. Vale, débil al viento. Eso está bien saberlo. Vale, la de la izquierda me lo cargo ahora. ¡Vamos! 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 ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! No hay 0 de combo de mierda que lo ha salido con este. Al menos algo de así llevará. No mucho pero... En serio. No sé. estaría a morirse ahora pero no sé cuántas experiencias ha dado en estos bichos coño estoy ganado ah que hay otro más ahí no me había dado cuenta y y y ¡Suscríbete al canal! 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 esto es para Mizzuti, que no lo voy a utilizar vale, entonces se da una vuelta así que quería decirte que sea un camino alternativo o no, esto me da podemos ganar esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo cuidado por error pero debería estar muerto ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes algo más de apreciaciones, pues no, sobre todo con esta. Tienes algo más de apreciaciones. Perfecto. ¿Dónde estarás para ir? Aquí. Vale. ¿Quién es? Aparte, es muy chafé. No. 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 Joder, pues sí que curan unos cacabuetes. O sea, normal unos cacabuetes no curarían nada. O casi nada. Hostia. Hele hasta luego bicho. He deseado que iba a servir de agua. Hele hasta luego el agua. Hele hasta luego. Hele hasta luego. Hele hasta luego. Ahora entiendo. Sale Brinton, mira según donde tú mires. ¿Y eso para quién es? Nah Perfecto Voy a guardar antes de que se me olvide ¿Qué es lo que dice? vale vamos a subir de nivel, aprovechando que hay esto aquí vamos a subir 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 Creo que esto es para un NPC o algo así, o sea, me suena a que le tenía que contar una historia a alguien. Coño, hay un objeto ahí. Pues ya he tocado todos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya he entendido. Voy a hablar con ese señor, a ver si me da algo, para haberlo conseguido. Voy a hablar con ese señor, a ver si me da algo, 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 para eso me quedo lo que tengo ya. Voy a hablar con ese señor. Anda. Esto era lo que pedía la señora esa. Se lo voy a llevar y si no abro la tienda. Creo que estaba aquí. Voy a hablar con ese señor. A ver que venden en la tienda. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 curarnos por si acaso. Mejor no, que no tengo curaciones ya. Me he dado cuenta de que las se gastan dos y dos. Yo pensaba que teníamos. Vale, hay una flor ahí. Lo que voy a hacer es guardar, y... Perdón, que ha salido un bot de estos tocapelotas. Pues eso, os voy a guardar aquí. Más tarde puede que siga con otro juego con este. Ya veré.